Pues el corazón básicamente tiene la función de bombear la sangre y distribuirla, así como regreso a oxigenarla para tener una oxigenación adecuada en nuestro organismo. De ahí que desde el año 2000, la Federación Mundial del Corazón, con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, establecieron el 29 de septiembre como Día Mundial del Corazón para promover estrategias preventivas a favor de una vida saludable. La diabetes mellitus, hipertensión arterial, sobrepeso, obesidad y deslepidemias son algunos de los padecimientos que condicionan a tener una enfermedad cardiovascular. Ante esto, la Unidad de Especialidades Médicas en Enfermedades Crónico de la Secretaría de Salud del Estado brinda atención integral para el control de estos padecimientos. Bueno, lo que hacemos nosotros es precisamente darles la atención a los pacientes que están en descontrol cuando tienen estos padecimientos y están en descontrol, pues son pacientes que requieren venir a la clínica porque precisamente estamos especializados en esas enfermedades, además de que contamos con un equipo multidisciplinario que es un médico especialista en enfermedades crónicas, un nutriólogo, un psicólogo, un trabajador social, un área de enfermería que están especializados en la atención de esas enfermedades. Por ello, la población debe cuidar la salud de su corazón a través de estilos de vida saludable, como comer alimentos bajos en grasa y practicar actividad física para evitar daños severos al principal órgano del sistema cardíaco. Las complicaciones básicamente son infartos agudo en miocardio, enfermedades cardiovasculares, eventos vasculares cerebrales que tienen que ver con la obstrucción del paso de la circulación sanguínea, que llegan incluso a tapar a esas arterias que son de importancia para el organismo. Una de las maneras para diagnosticar alteraciones es la revisión médica. Ramírez Montiel invitó a la población a acudir a las unidades de salud para un chequeo preventivo. Además, pues revisarse, hacerse estas revisiones que debemos hacernos rutinariamente, que no lo hacemos. ¿Cuáles son esas revisiones? Pues la detección de una glucosa en sangre, toma de presión arterial, la toma de perfil lipídico, que es para ver cómo están nuestros niveles de grasa en sangre, medirnos la cintura, que tampoco es algo que hacemos, y bueno, estar en esta revisión y detección. Nosotros, como Unidad de Especiales de Enfermedades Crónicas, tenemos módulos de detección oportuna, donde se les hace este tipo de chequeo. La Organización Mundial de la Salud tiene el objetivo de reducir el 25% la mortalidad prematura por enfermedades cardiovasculares en 2025. Con información de Diana Rivera, Sistema de Noticias.